Bueno, pues ya está llegando, ay bebesita eh, te estamos esperando desde hace horas y horas, siéntense por favor, siéntense por favor, siéntense, 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 sentaditos por favor, ven por favor, y el aplauso para bebesita. Hola, ¿cómo estás? Una vueltecita, ay bebesita, oye, yo dije, la bebesita va a llegar porque llegas, ¿no? Es que decíamos, qué gacha, ya no llegó la bebesita, nos dejó plantados a todos los niños el día del niño, ¿cómo estás Daniela? Muy bien, había mucho tráfico, perdónenme, y los amo bebes, ¿cómo estás? Sí, voy a cantar, niñas buenas. ¿Dónde está la pista de la bebesita? ¿Quién viene con la bebesita? Joel, para preparar, mientras saluda, espérense, primero son los niños, diles algo a los niños bebesita. Bebes, estoy viendo que están muy emocionados, yo también estoy emocionada de estar aquí, bebes, los amo, ¿ya suena la canción? No es cierto, no es cierto, que vayan ensayando, a ver qué escuchar. Ay, ¿sí te la sabes? Bebes, sí, ¿por qué? Muy bien, muy bien. Bebes, siéntense, siéntense todos, hay que sentarnos, yo no, ¿usted sí? Hay un bebé guapayazo ahí, un bebé guapayacito. Sí, ¿ya se fueron? Que querían bailar contigo, bebesita, los guapayazos, y no llegaste con ellos. Ay, bebé, no me esperan, son bien mala onda. Oye, ayúdala. No. Te tengo. Ahí va, ahí va, están preparando la pista. Quiero reconocerte, la verdad, por tu éxito, por tu popularidad, y pues aquí es un galardón especial de honor a Daniela, la bebesita, por su brillante participación en el Festival del Día del Niño, en Plaza de las Estrellas. Y bueno, ya te habíamos venido aquí en la plaza, cuando viniste con Magra y viniste con todo el elenco, ¿no? Ya había venido y le dieron un reconocimiento a Enamorándonos, que ahí al rato, voy corriendo, estoy corriendo de un lado a otro siempre. Yo sé, pero quiso venir aquí a saludar a todos los niños, a Plaza de las Estrellas, a todos tus seguidores. ¿Ya tenemos la pista? ¿Ya tenemos la pista o no? Ya merito, ¿verdad? Oye, bebesita, ¿y cómo va el programa? El rating número uno y que va muy con popularidad. Platícanos. Pues la verdad estoy súper feliz, porque yo llevo más de un año, año y medio, buscando el amor, y nomás no lo encuentro, bebé. Ya, preséntame un amigo o algo. Bueno, ay, se me hace que la bebesita se pone sus moños, azules y rojos. No, fíjate que no solamente busco un hombre lindo que me quiera, que me apapache, que me consienta. Está aquí, hay muchos, ¿no? Solteros, ¿no? Él, no te hagas. ¿Ustedes creen que la bebesita va a encontrar el amor? ¿Un novio bonito? ¿Con dinero? ¿Que la trate bien? A ver, ¿cómo te gustan los muchachos? ¿Cómo que te gustaría un novio? Como Oskin no bebe. Como Brian no, tampoco. Oye, a ver, espérate, espérate, hombre. A ver, ¿cómo un novio así, de esos portachones, como los guapayazos, no te gustan? Pues sí me gustan, pero no tanto, tan así, tan grandotos. No me gustan, me gustan flaquitos. A ver, haz a grabar los flaquitos. Los flaquitos. Ay, hay un flaquito guapo, ¿eh? Te espero unos años a que cumplas 18. Como lapicito, no, el campo. ¿Ya está lista la pista? ¿Todavía no? Ah, que nos alarguemos un poquito y un poquito. ¿Y el programa entonces sigue al aire? Sigo diario, de lunes a viernes, a las cinco y media, a siete y media. Y aparte salgo, o sea, todo el día estoy en la tele. Después salgo en Educando a Nina. Ay, mira bien que me siguen. Sí, estás allá, ¿verdad? También en la serie. Sí, estoy en la novela de Educando a Nina. Y pues en la novela sí tengo novio, por lo menos. En la vida real, no. ¿Y qué te gusta más? ¿Cantar, bailar, actuar? Pues me gusta mucho estar enamorándonos, me divierto mucho. Es como... Tú eres la reina ahí, bebesita. Gracias. La verdad es que yo soy yo misma y como que ya hago lo que di, hago lo que quiero y así. Como que no tengo filtros. Y eso está padre, ¿no? Es muy divertirse, ¿no? Hay que divertirse, ¿no? Nadie te aconseja, nadie te dice, a ver, bebesita, vas a hacer esto y esto y esto y esto. No, la verdad no, yo soy... ¿Me dejan ser tú? Me dejan ser yo, digo lo que yo quiera. La gente dice, enamorándonos has actuado y no, no has actuado. Así soy yo siempre en mi vida normal. Estoy loca, sí. Ahí nadie pensó que estabas loca. A ver, ya está la canción. Bebesita, ¿nos cantas? ¡El aplauso para Bebesita! ¡Bebesita, te amo! ¿Yo más? Esta noche no quiero drama. Estoy so de ready to deal. Amiga, tengo un grupo de guapa que nosotros pasamos por ti. ¿Dónde está play, si no se canta? Tu verbo no me dejes a fin. No olvido contestar las llamadas. Lo que hoy pase no sale de aquí. Salud por ellos que no son tan feos, siempre tan ingenuos, que te ligarán. Salud por ellos que no tienen pena, esos niñas buenas que se portan mal. Mientras bailamos a beber toda su vida. Malas de noche, buena feria. Hoy abandranos, espote de amigas. Salud por ellos que no son tan feos, siempre tan ingenuos, que te ligarán. Salud por ella, por mi bebesita, esa niña buena que se portan mal. Mientras bailamos a beber toda su vida. Malas de noche, buena feria. Hoy abandranos, espote de amigas. Malas de noche, buena feria. La niña trae la pieza y mientras Cata lo demuestra Este esotero y puro huerto se le pega En esta guerrilla, mañana tiene escuela No nos deja conquistar por una chela Y Jessica se encuentra, Lexi no nos vela Ya me paga una mano y me reza la belleza En este gatila, ¿por qué no nos interesa? Sé que tú eres una niña buena Buena, buena, buena Sé que tú eres una niña buena Ay, bebe, no insistas Vengo con mis amigas Y mis bebechitas A las de noche, buena fría Ay, bebe, no insistas Vengo con mis amigas Y mis bebechitas A las de noche, buena fría Mientras haremos el fruto, se olvida Oye, trajiste hasta tus bailarines, trajiste todo Pues la verdad que nos da muchísimo gusto Sigue invitando a la gente Que te vean, que te sigan por favor por Azteca Pues veanme diario Ahorita voy corriendo Cinco y media, siete y media Lunes a viernes enamorándonos Después educando a Nina Ocho y media Pues ahí estaré en mis redes sociales Viendo por dónde voy a estar Quiero decirles que otro día Vamos a invitar a bebechita Que venga a firma de autógrafos Y que venga con calma Hoy veniste nada más a saludarle rapidito a los niños A saludar a todos mis bebechitos Porque los quiero mucho Muchas gracias por venir Gracias bebechita Gracias por venir Que sigan los éxitos Gracias, los amo bebechitos Hasta luego bebechita Aquí te espero